¡Oi, oi, 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 oi! Por la noche, los portazos, hacen eco el callejón Pobres y críticos esperando, el terror ya comenzó Porque el viejo está enfermo, que tiene una obsesión Porque el viejo está borracho y siempre está de mal humor Un mal humor, cuanta impotencia Y los del dragón, madre que llora, aumenta la presión Pero pues ya, tratando de aguantar que vivimos violencia Y es algo familiar Buenas tardes, hoy tenemos un poco de diversión No esperamos tu regreso, no entendemos tu actitud Porque dices que nos quiere, se extraña tu imaginación Porque cuando ya se altera, los seres nos da mucho amor Mucho amor Cuanta impotencia, gritos desde el vagón Madre que llora, aumenta la presión Pero conciencia, tratando de aguantar que vivimos violencia Y es algo familiar Ten cuidado con tus mascotas, tu papá te las trajo desde el planeta tierra ¿Por qué va a jugar con mi mascota, mamá? Después de comer, ahora déjalas en su sitio Miramos al pasillo, buscando las venas Que nos traga, regresa a tu visión Y tu mamá tica, quizás sea el peor Pero no hay motivo para esto ¡Esto suicida! ¡Esto suicida! ¡Esto suicida! ¡Esto suicida! ¡Esto suicida! ¡No no olvides al matarte hoy! ¡Esto suicida! La luz es la encendida Tu alma se perdió Alguna vez la encontraré Tuviste un muy mal día Quizás sea el peor Pero no hay motivo para esto ¡Canto suicida! Quítame de mi camino ¡Canto suicida! No me sigues a matarte hoy ¡Canto suicida! Quítame de mi camino ¡Canto suicida! ¡Canto suicida! Bueno, cuánto tiempo nos queda ¿Cuánto va a tardar? Esperando el terremoto ¡Oh, oh, oh! No es solo tu conciencia La que va a temblar Esperando el terremoto Se acaba todo No queda nada Y es que nadie puede sobrevivir La tierra se mueve, no es como venganza No quiere que se vuelva a repetir la peor de los vagas Volando en un fuerte, ya me voy, sueño un mundo de colores Mientras abajo reina el pánico de terror aguardando a lo peor No se lo que nos vi, no se lo dijo un dios o alguien que cree luchones Los de estos temporios se nos acabó y nunca hicimos algo bueno ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto falta tardar? Esperando el terremoto No es solo tu conciencia, hay que ir a temblar Esperando el terremoto Se acaba todo, no queda nada Y es que nadie puede sobrevivir La tierra se mueve, no es como venganza No quiere que se vuelva a repetir la peor de los vagas No quiere que se vuelva a repetir la peor de los vagas No quiere que se vuelva a repetir la peor de los vagas ¿Cuánto tiempo pretendes que creas? ¿Cuántos que no pagas de contar? Uno mil votos, pero no es nada bueno para ti Y si piensas que duermo, mejor darte cuenta cuánto has robado hoy La venganza es mala, mata el alma y la envenena Pero al mirarte en silencio, las manos siento empuñar Todo el tiempo exponiendo tus ideas, que se empiezan a olvidar Ya no mires al cielo, tu Dios te ha olvidado Porque el poder mudó más El poder mudó el Instituto Zalpaguarda ante la maría de la ciudad de México Y el poder mudó el Instituto Zalpaguarda ante la maría de la ciudad de México Al mirarte en silencio, las manos siento empuñar Todo el tiempo exponiendo tus ideas, que se empiezan a olvidar Que se van quedando atrás En este sueño solo despertar Y me encuentro cara a cara Con lo que no quería ver Los hermosos que me miran Estas ideas cobran vida para hacerme recordar Un montón de mujeres que miran Qué manera de empezar Ya nos proporciono mucho más Desde niños todo igual Y a tu amigas de amor Llevo a casa y el telepiso No me ofrecen más mi derecho Los hermosos que no paran de hablar Y a tu amigas de nada Un buen viaje es una buena noche Como su herida Un buen humor Un buen humor Un buen humor Desde niños todo igual Y a tu amigas de amor Y a tu amigas de amor Y a tu amigas de amor Te pasas mucho tiempo Y ando para su herida Y quedas poco a poco sin afla Solo me escucho rara Y hablando de la tanga Todos tienen otro lugar A encontrar tu dominatidad Ya se suena complicado Yo no sé qué es lo que significa Tus solos trazos Y encontrar un poco de honestidad Y encontrar un poco de honestidad Y encontrar un poco de honestidad Yo he encontrado tus marrones con guacos Dices que pasa poco y todo está tan aburrido Por ser listos que te gafan, que no dejan ver la luz Encontrado lo que he entrado, que suena con tu gato Yo no sé lo que he buscado, yo solo trato de encontrar Un poco de honestidad ¿Es que no puedes sentir nada? Pues claro que no querida Yo me siento alegre, yo siempre siento alegría Sé que soy bonita y me divierto Soy feliz, muy feliz Este nuevo amanecer Me parece enfermedad y si me ha salido el sol Yo me pregunto que me anima a llegar Pero pronto llegaré a mi Buscaré un sitio ideal donde nadie se ponga un valor Y es que nada puede ser peor Estudiar sin mucho que ganar Hoy yo tengo dirección para que no para más Mi cortada de mi vida es quitará el valor Pero pronto llegaré Buscaré un sitio ideal donde nadie se ponga un valor Buscaré un sitio ideal donde nadie se ponga un valor Ya es que el dolor Ya pasó Nadie sabe dónde vives Nadie sabe dónde vas Si te siempre traigo un viste Jamás se le escucha hablar Una bolsa bajo el plazo Con un vino, algo de pan Si no miras a mis ojos Locura y felicidad Se le esquina a tu nombre Ennaviado puede ser Siempre muestra una sonrisa Tal vez tiene algo que esconder Ese hombre no está enfermo Él sí sabe dónde va Solo está un poco aburrido Mucho más que aburrido No aguanta más Se le esquina a tu nombre He cambiado puede ser Siempre muestra una sonrisa Tal vez tiene algo que esconder Valera más weakness No aguanta más Tal vez tiene algo que esconder Si se le characters ¡Gracias! 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 Extraño sueño, tuve otra vez en él Me muero en manos de mi propio flor Por más color no lo puedo evitar Y en dos segundos se me clava su puñal Su puñal Y solo quiero que se vuelva a repetir Solo te pido que no me despiertes Vamos a ver si cambia el saber y suerte esa noche Todas las noches me encuentro solo No cuento ovejas ni me pongo a rezar Soy un adicto a la TV No cuento ovejas ni me pongo a rezar Soy un adicto a la TV Con este peinte muy tranquilo puedo estar Nada me puede preocupar Estoy en france otra vez No cuento ovejas ni me pongo a rezar No cuento ovejas ni me pongo a rezar Miramos al pasillo, buscando la señal Que nos haga regresar su visión muy maldita Si no sea el peor, pero no hay motivo para eso Es tu suicida, que atende mi camino Es tu suicida, no seré no da mucho amor Mucho amor, fuerza y potencia Gritos desde el mar con tu madre que llora Aumenta la presión, cero conciencia Tanto aguantar que vivimos violencia Es algo familiar Ten cuidado con tus mascotas, tu papá te las trajo desde el planeta Mal humor, fuerza y potencia Gritos desde el mar con madre que llora Aumenta la presión, cero conciencia Tanto aguantar que vivimos violencia Es algo familiar Buenas tardes, hoy tenemos un poco de diversión Cuando esperamos tu regreso Y entendemos tu actitud Porque dices que nos quieres Te extrañas firmación Porque cuando ya salverás Por la noche, los portazos Hacen eco el callejón Por principios de cosas esperando El terror ya comenzó Porque el viejo está enfermo Y el tiene una obsesión Porque el viejo está borracho Y siempre está en mal humor No consigues a matarte hoy La luna está encendida Tu alma se perdió Alguna vez la encontraré Tuviste un muy mal día Quizás sea el peor Pero no hay motivo para esto Tanto suicida Tantelo en mi camino Tanto suicida